La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Levantemos nuestras manos en alabanza Levantemos nuestras manos en alabanza Señor, coronate con mi canción Coronate con mi canción Coronate con mi canción Sí, Señor Coronate con mi canción Coronate con mi canción